Y así, hacinados en colchonetas por los suelos, están los heridos del terremoto de Haití. En los hospitales que han quedado en pie no dan abasto para atenderles. Cientos de víctimas son niños, algunos muy pequeños. Según UNICEF, unos 500.000 niños están afectados por el terremoto del pasado sábado, la mitad de todas las víctimas del desastre. Ahora una de las preocupaciones está en estas casas, que podrían acabar de derruirse con las réplicas al terremoto. Por eso, los haitianos tienen miedo y prefieren quedarse a la intemperie, a pesar de la lluvia y del viento. Embarazada de casi ocho meses, Marie ha perdido a su otro hijo. Tenía siete años. Trataba de salir de la casa cuando una de las paredes se vino abajo por el terremoto. Al niño le cayó un bloque en la cabeza y murió, nos cuenta su madre. Ella pudo salvarse y sufrió solo algunos rasguños. Recorremos el vecindario, donde varias estructuras ahora podrían ser letales para sus residentes. Entre las viviendas a punto de caerse alternan montículos de piedras como este. Un hotel se ha venido abajo. Hemos recuperado cinco cadáveres y rescatado a otras tres personas con vida. Nos cuenta el jefe de las labores de rescate, quien asegura que todavía hay cuerpos debajo de las piedras. El tiempo avanza y juega en contra de las labores de búsqueda. Cada hora que pasa, bajan las posibilidades de encontrar a más personas con vida.